¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Agualense vs el Guanacasteca. Un partido muy emocionante por parte del Guanacasteca vs el Agualense donde el partido pasado. El Agualense viene de perder 4 goles por cero ante New England, un equipo de la MLS por la Copa de CONCACAF Liga de Campeones. Un torneo donde los mejores del área juegan. Vamos a ver qué pasa en la vuelta, pero para hablar de esto, hablemos del partido que se le viene al equipo de Agualense. Hablamos del partido del Agualense vs el Guanacasteca, por lo tanto, este partido se jugará el día domingo a las 3 de la tarde, hora de Centroamérica. En un partido muy importante que tendrá que jugar el Agualense por si quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones en la Liga de Costa Rica. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo del Agualense en este gran partido y ojalá que le vaya muy bien en este partido, tanto como el Agualense vs el Guanacasteca. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Bueno, donde ver el partido del partido pueden ver por FUTV. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, no olviden suscribirse, no olviden de darle like, sigue hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!